Vamos, le damos paso a nuestra compañera Malena. ¿Qué nos cuentas, Malena? Muchas gracias, Pilar. Estamos aquí esta noche celebrando los 75 años de John Lennon. Y qué mejor oportunidad que celebrarla junto a Goyos Van. Hola, hola. Para empezar el show, recordar un año más de vida de John Lennon porque está presente en nuestra mente, en nuestro corazón y de muchas generaciones del mundo entero. Pues que esta semana se manifestaron por la paz, por el legado que nos dejó para la gente, músicos y fans a nivel del mundo. Y vamos a dar un pequeño show acá en Full Retro. ¿Qué tal te encuentras? Muy bien, muy animado. Excelente, muy bien. Hufórico, adrenalina total. Bueno, tenemos aquí a los demás integrantes de la banda, por supuesto. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es José Luis Macías Macías, conocido como Chicho y toco el saxofón. Bien. Me llamo José Pinargote, un saludo para Naomi, Evelyn, para Yamilé. Toco el saxofón contra alto. Mi nombre es Michael, soy el baterista de la banda y estoy muy feliz de estar aquí en Full Retro prendiendo tributo a John Lennon. Me marco, toco la guitarra eléctrica y acompaño a Goyo. Hola, soy Elian, soy hermano de Goyo y toco el bajo junto a él. Ahora sí, es la oportunidad de escuchar a esta excelente banda. ¿Qué nos tienes? Bueno, vamos a hacer un tema del álbum Wilds and Breaches del año 1974, Whatever Gets You Through the Night. Los compañeros saxofonistas acá, Chicho y Gato, para ustedes, Full Retro. A continuación. Full Retro. ¡Gracias! 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 Por mi de suerte por tu flores Oh no, oh no Whatever gets you through your night It's alright, it's alright Do it wrong or do it right It's alright, it's alright Por mi de suerte por tu tiempo Oh no, oh no Hold me darling, come on listen to me I won't do you no Trust me darling, come on listen to me Come on listen to me Come on listen, listen Whatever gets you through your night It's alright, it's alright Out you're blue and out of sight It's alright, it's alright Don't need up to wish you time Oh no, oh no Hold me darling, come on listen to me I won't do you no Trust me darling, come on listen to me Come on listen to me Come on listen, listen Come on listen, listen to me 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 No te puede hacerte conseguir un montón de amigos, pero siempre te hace obtener los correctos. Muy bien, interesante lo que acaba de leer Pilar. Claro, por supuesto, excelente. Así es. ¿Y qué le pareció a nuestro querido Goyo? Saludémoslo, saludémoslo. ¿Cómo estás, Goyito? Veo que la están pasando increíble allá en estudio. Hello, mister. ¿Cómo vas? Gracias, Víctor Hugo, pues acá con toda la buena onda de la música retro en inglés, pues y recordando los temas de John Lennon, gracias una vez más por la invitación y bueno, pues acá estamos con toda la banda. ¿Cuáles han sido tus influencias musicales? Bueno, pues obviamente la música Beat, los Beatles, The Doors, Rolling Stones y bueno, pues grandes grupos que se me vienen a la mente, pero al mismo tiempo se me hacen corta las palabras, ¿no? para enumerarlos y tratar de ponerlos ahora, pues, en mención. Siempre, pues, tratando de asimilar un poco de lo clásico, ¿no? Lo que ha trascendido a través del tiempo y que perdura en nuestra mente, en nuestros corazones, siempre. Ok, mi estimado Goyo, ¿y dónde está Malena? Que no la veo, a ver. ¡Aquí estamos! No, no la veo, a ver, ¿dónde está? ¡Aquí! Bueno, Goyo, esta noche ha estado muy prendida, excelente. Gracias, gracias. ¿Y con qué más continuamos? Bueno, vamos a dejar la revolución un poco. Vamos a hacer una canción que estuvo en el álbum Doble Fantasía. Ese fue el último disco que grabó Lennon, antes de su fallecimiento, trágico, por cierto, en el año 1980, Woman. Seguimos con Woman. Full Retro Woman, I can hardly express My mixed emotions and my golessness After all, I'm forever in your care. And woman, I will try to express My inner feelings and thankfulness For showing me the meaning of success Woman, I will try to express Woman, I know you understand The little child inside the man Please remember My life is in your hands And woman, hold me close to your heart However, however distant However distant, don't keep on so far After all, it is written in the star Oh my... Oh my... Tick tock deck de~~~ Wuuuuh Waaaa Dodo do 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 Mama Please let me explain I never meant to force you some wrong way So let me tell you Again and again and again I love you Well, well Now I'm forever I love you Well, well Now I'm forever I love you Well, well Now forever La vida es aquello que nos va sucediendo mientras nos empeñamos en hacer otros planes. ¿Qué más tenemos para esta noche? Bueno, podemos hacer un tema que es realmente un icono, un clásico de todas las generaciones y pues un llamado también a la paz del mundo. Un mensaje bastante bueno que nos dejó John Lennon a través de Imagine, que es cantado en muchas versiones, en muchos idiomas también. Últimamente también se hizo memoria a este tema pues a nivel del mundo, ¿no? Sí, mundial, internacional. De su aniversario. ¿Y cómo podemos contactarnos contigo? ¿Cómo podemos...? Bueno, aprovecho la cuña pues para la gente que quiera pues con nosotros contar para sus eventos puede hacerlo a través del 0987560369. Ahí también les puedo mandar a las canciones inéditas del grupo. En el Facebook también estamos como Goyos Band. Bueno, pues para contactos, sugerencias, demandas, cualquier cosa. Bueno, seguimos aquí contigo. La canción siguiente es Imagine. Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us 800 You The sun ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!